Toda la vida 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 ¿Qué te goma se muñe mor? ¿Agué puché? ¿Agué puché? ¿Tú y cómo hablo de él? ¿Tú te pabrón leagí? ¿Tú y cómo hablo de él? ¿Tú te pabrón leagí? ¿Gan de mi ló? ¿Súna? ¡Hai, tóra, bindiña! ¡Goriña, goriña! ¡Churela, nindíña! ¡Na, na, 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 na! ¡Hai, tóra, bindiña! ¡Goriña, goriña! ¡Churela, nindíña! ¡Na, na, 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 na! ¡Hai, múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal!